Pues vamos ahora con los últimos datos de contagios con los que se saben a esta hora. Cataluña sigue mostrando altos registros de positivos diarios, más que la semana anterior, pero ya eran altos. Galicia además presenta récord de positivos notificados en esta ola. Continúan altos también en Murcia, ya lo eran ayer. Y atención a Navarra, ya saben que es la comunidad con mayor incidencia de España, pero en los últimos días viene registrando un descenso de positivos diarios. Habrá que ver si se confirma como tendencia. Nos fijamos también en la presión hospitalaria. Vamos a las cuatro comunidades que peores datos presentan en nuestro país. La presión hospitalaria aumenta en Euskadi. Según datos del Ministerio de Sanidad, casi el 8% de las camas están ocupadas por pacientes con COVID. Euskadi es la comunidad con más ingresos, por eso el gobierno vasco ha activado el escenario 3 para todos los centros sanitarios. Además de ampliar las unidades de cuidados intensivos, se han desprogramado las cirugías no urgentes. A pesar de que, según datos del gobierno vasco, más del 91% de la población está vacunada con la pauta completa, las tasas de incidencia del COVID son las más altas de los últimos 22 meses. En Aragón, casi el 8% de los ingresados son por COVID, la segunda comunidad con más presión hospitalaria. También aumentan los pacientes UCI. El 17% de las camas están ocupadas por COVID. Y a tan solo cinco días de Nochebuena, los casos los últimos días no dejan de subir. La incidencia acumulada ha aumentado 200 puntos desde la semana pasada. En Aragón se pide el pasaporte COVID en el ocio nocturno para frenar el virus. Y desde este fin de semana también se pide en hospitales y en residencias, en hostelería, solo en celebraciones de más de 10 personas y también en grandes eventos. En Cataluña, según cifras del Ministerio, el 7% de las camas de hospitales están ocupadas por pacientes con coronavirus y uno de cada cuatro está en la UCI. Hoy, según los datos de la Generalitat, se ha superado ya la barrera de las 300 personas en críticos. Aquí en Cataluña, todos los indicadores siguen al alza. En las últimas 24 horas se han registrado más de 4.000 nuevos casos. Por eso, ante esta situación, a partir de mañana cambian los protocolos y los contactos estrechos de un positivo van a tener que guardar cuarentena estén o no vacunados. Y todo esto a la espera de saber si la Generalitat anuncia esta semana nuevas restricciones. Aquí en Baleares la presión hospitalaria sigue aumentando. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, el 7% de las camas están ocupadas por pacientes COVID, una cifra que habría aumentado durante este fin de semana. Ahora mismo el riesgo de ocupación en las UCI es medio y hoy se han notificado 660 nuevos casos. Todo esto a las puertas de la Navidad y el mismo fin de semana, en el que han empezado a pedir pruebas PCR a los sanitarios no vacunados. Si no las presentan, podrían ser sancionados. Si nos fijamos en las UCI, las unidades de cuidados intensivos, la media de la ocupación en España es del 14%. Solo Cataluña está por encima del 25%, lo que se considera riesgo muy alto. Para poner estos datos en contexto, los comparamos con los de hace justo un año. Entonces los contagios llevaban solo unos días subiendo, ahora llevan más de un mes al alza. Y con la mitad de incidencia acumulada, la ocupación hospitalaria era casi el doble. Si nos fijamos en la ola que vino después de las fiestas de Navidad, a mediados de enero, cuando se superaron los 500 casos por cada 100.000 habitantes, las unidades de cuidados intensivos estaban al 28%. Ahora están justo a la mitad. Entonces La Rioja llegó a tener 6 de cada 10 camas UCI ocupadas por un paciente COVID y 16 autonomías estuvieron en riesgo muy alto. Hoy solo está una, Cataluña. Aunque de forma más lenta que en otras horas, la presión en los hospitales está creciendo. Si lo comparamos con la ola de verano, cuando ya había vacunación, con cifras de contagios similares, los datos de ingresos son ahora ligeramente más altos.